¿Qué es la dinámica? O sea, la dinámica se deriva de la cinemática. Si queremos entender qué es dinámica, debemos construir antes el edificio de la cinemática. De otra manera, es como si yo te dijera, está en el cielo, en la tierra y en todo lugar, y te tragas eso y te callas. Y si es algo contrario, te vas al infierno. Pero es que no, no, no hay pero que valga. Es porque lo dijo el Papa. Y el Papa sin familia. ¿Quién lo dijo el Papa? Es decir, esa es dogma. Una afirmación que se hace por la afirmación misma y por la supuesta autoridad de quien lo dice es un dogma. Bueno, la cinemática y la dinámica que contesta al por qué las cosas cambian, o incluso por qué no cambian. ¿Por qué no cae la pelota? ¿Por qué no cambian su estado de reposo? A pesar de que hay una fuerza de gravedad actuando sobre ella. Porque hay otra fuerza que no tiene que ser muy fuerte, ni deporido. Y está equilibrada con la fuerza de gravedad. Vean, la fuerza de gravedad no es tan fuerte realmente. Tan poderosa como la tierra. No se mueve. La poderosa tierra no puede contra mi mano. Bueno, es algo que no puedo estar aquí todavía porque sí estoy sintiendo no solamente la masa de la pelota, sino la masa misma de mi mano. Quédese así. No sé si en esas escuelas modernas donde hacían niños aprendían a portarse bien, cuando uno se portaba mal podrían así parar allá del fondo del salón. Eso de ponerme en el paro ni siquiera era necesario. Sí, estudié en escuelas cristianas. Esa fue mi educación básica. Bien. Entonces, lo que entendemos es que esas cosas que hacen que el universo se mantenga en algunas partes o cambie en otras son fuerzas. ¿Por qué el martillo y la pluma caen a diferentes tazas? Estaban en reposo. Y esa fuerza que está ahí pues no actúa inmediatamente. Tarda en responder. Igual que aquí. Igual que la pelota cuando se mueve parte en el reposo y no alcanza la velocidad del desplazamiento de manera constante. Inmediatamente. Tarda un poco. que tarda. Es decir, está en función del tiempo. Lo que tarda mi miedo es ejercer esa fuerza. En el caso del crecimiento en el cerebro dormido o crecimiento o ya sea en la talla o en la masa de los organismos. Esos cambios en las curvas en el fenómeno en el cómo lo que me está diciendo es que hay fuerzas que están transformando al sistema. En los sistemas de un hijos ¿cuáles son esas fuerzas? Se llama metabolismo. El metabolismo de hecho es transformación de fuerzas. La fuerza de gravedad se transforma en otra forma de fuerza. y vamos a ir viendo un poco más adelante cómo son estas transformaciones de fuerza. Déjenme ver mi acordeón. aquí lo abrimos la pelota la pelota que cae la pelota y la salvadilla tenemos que demostrar es constante y necesitamos saber también ya mencionaba ustedes por qué el papel o la o el separador no caen cuando están en ciertas posiciones igual que la pelota porque hay algo una fuerza que lo está deteniendo porque el separador cuando solté hace un momento de repente se cambió su forma de caída porque hay una fuerza que había una fuerza que la estaba moviéndose abajo otra fuerza que de repente empezó a impedir que se moviera hacia abajo sino que incluso lo movió de lado entonces las fuerzas tienen dirección y sentido y la fuerza según concluyó quien a esto llegó por ahí en 1700 en el año 1700 más o menos un poquito desde 1700 un poco después de 1700 partió de lo construido por Galileo del conocimiento construido por Galileo y de otro aspecto muy importante mencionamos que Galileo además de explicar cómo se movían las cosas hacía telescopios veía la luna veía Júpiter él sí era astrónomo y como astrónomo le interesaba conocer el movimiento de los astros Galileo estuvo en comunicación con Kepler con Johannes Kepler que también era un astrónomo que estaba convencido de que Copérnico tenía razón de que la tierra de que las estrellas errantes eran giraron alrededor del sol y la tierra igual que esas estrellas errantes entonces la tierra también sería una estrella errante y Kepler suponía que como Copérnico inicialmente las estrellas errantes y la tierra giraban en órbitas circulares alrededor del sol sin embargo cuando acotejaba el modelo de Copérnico con las observaciones que él mismo y otros astrónomos hacían de los astros en posiciones específicas en las épocas del año no había diferencias en los datos en la previsión en el pronóstico como que el modelo estaba un poco chueco decía Copérnico que el sol estaba en el centro y los planetas giraban bueno se supone que es un círculo es muy difícil hacer círculos en órbitas concéntricas alrededor del sol pero es muy difícil hacer círculos si a mí me cuesta trabajo hacer círculos y soy parte de la naturaleza sí soy natural no soy artificial bueno mis hijos mis papás pero no soy un robot como humano formo parte de la naturaleza y obedezco a las leyes de la naturaleza es curioso es curioso pero al mismo tiempo que así como hemos visto en los fenómenos de cambio lineal rectitíneo son raros muy raros en la naturaleza de aquí a la próxima semana pónganse a buscar círculos círculos en objetos naturales no artificiales y hagan un reporte de una o dos partillas si encuentran alguno me avisan si pueden registrarlo con fotografía mejor bueno lo que encontró finalmente de Kepler fue que para que las observaciones coincidieran con el modelo de Copérnico y voy a exagerar la forma la Tierra igual que las estrellas eran antes tenían que girar alrededor del Sol pero en dos rutas elípticas que es una elipse un círculo oblongo un círculo ovalado es una elipse que por cierto ya no tiene un centro tiene dos centros pero ya no se llaman centros se llaman focos no sé si sean ahorradores o no pero son focos actualmente se llaman LEDs que son los envisores de luz y lo que encontró Kepler es que los planetas efectivamente cuando cuando transformó su modelo de la ecuación de un círculo es muy antiguo eso a la ecuación de una elipse que la estudiamos hasta en la secundaria encontró que las observaciones de las posiciones de los planetas encajaban perfectamente para Mercurio Venus Marte Júpiter y Saturno que eran los planetas conocidos en época de Kepler y Galileo y no solamente que era una elipse sino que en esa elipse el sol estaba en uno de los ojos ahora esa es la primera ley de Kepler todos los planetas giran alrededor del sol en órbitas elípticas estando el sol en uno de los focos y encontró luego que sin embargo cuando los planetas se acercan al sol su órbita el tiempo que tardan en pasar este trayecto es más corto que el tiempo que tardan en pasar este trayecto es decir como que es más rápido aquí que acá y es todavía más rápido que acá cuando están lejos del sol se mueven más lentamente que cuando están más cerca del sol sin embargo encontró que las áreas bajo la curva son iguales que los los planetas recorren áreas iguales de esa supuesta elipse imaginaria de la esa plana de un plano en tiempos iguales ahí sí el vamos a decir el área el área área A de la elipse en función del tiempo orbital es constante pero él se refería al área no a la distancia orbital la longitud orbital en función del tiempo no es constante como la caída de los objetos van matando cambios y de aquí aclaramos entonces por qué al inventor de la dinámica llegó a esas conclusiones el inventor de la dinámica fue Newton el cual estaba interesado en explicar el movimiento de los astros de los cometas de los planetas no realmente en la caída de los objetos eso de que porque Newton vio estaba sentado y le caía una manzana en la cabeza es otro mito urbano británico pero mito urbano fíjense distancias recorridas en tiempos más cortos o caen a diferentes velocidades es como si los plantes estuvieran cayendo hacia el sol está constantemente cayendo como que cae y no cae como que cae y no no lo hace se parece a mucha gente que yo conozco son muy naturales obedecen las leyes de Kepler de la orbitación cuando se acerca más el sol se acelera por eso si la velocidad de caída no es constante entonces que es aceleración los objetos cuando se acercan al sol que están girando alrededor del sol cuando se acercan al sol se aceleran entonces hay una fuerza en el sol que los está atrayendo pero hay otra fuerza que a su vez los empuja esa fuerza es si yo tengo un objeto girándolo amarrado una pelota amarrada a un cordón ¿qué pasa si la suelto? se sigue si quitáramos al sol de aquí ¿qué pasaría? no quitemos el sol de ahí en tangente al punto en el cual esa fuerza desapareció entonces hay una fuerza que jala a los planetas dada su órbita ¿bien? que está en equilibrio porque tiene la misma fuerza de la fuerza con la que solo os jala que es la misma fuerza que a nosotros nos atrae a la tierra o a los astronautas en la luna entonces sin embargo si yo tomo un objeto y lo dejo caer aquí es atraer por la tierra por la gravedad por la fuerza de gravedad no por la gravedad debemos ser precisos en el aquí por la fuerza de gravedad la fuerza es lo que jala te voy a dar una fuerza perpendicular a la fuerza de caída y no le sigo porque le doy a alguien y me pasa como pero si yo logro que la tasa de cambio sea de 22.000 kilómetros por hora más rápido que un pitcher de béisbol de las grandes ligas un pitcher de béisbol de las grandes ligas lanza la pelota a 120 kilómetros por hora tendría que lanzar la pelota a 22.000 kilómetros por hora para que la pelota cayera pero coincide con la curvatura de la tierra entonces cae 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 y que tan sofisticada o difícil es esa idea Newton el sistema del mundo 1728 Newton lo planteó él lo imaginaba me subo a una montaña muy alta y lo lanzo si logro esa tasa de cambio entonces los objetos van a seguir cayendo y él lo para poder explicar esto llegó a tres conclusiones antes todos los objetos permanecen en su estado de reposo a menos que algo los cambie de estado de reposo o van a seguir en movimiento a menos que algo cambie su estado esa son las fuerzas y esa es la primera ley de Newton la segunda dice que obviamente me cuesta más trabajo bueno requiero mayor fuerza para lanzar una masa mayor que una masa menor es la segunda ley de Newton y la tercera es que la voy a lanzar esta pelota con el pizarrón bienvenido a la física ¿dónde quedó la pelota? ¿dónde quedó la bolita otra vez? bolita por favor y eso es lo que dice Newton más eso que encontró Newton cada que hay una fuerza que actúa en un sentido actúa otra igual en el sentido opuesto esta pelota viene con una fuerza que empujaría al pizarrón efectivamente lo empujó pero a su vez el pizarrón lo empujó en el sentido opuesto cuando yo arrojo la pelota o la hago rodar en mi sistema de referencia cuando yo la impulso hacia allá bueno hacia allá no hacia acá la pelota también impulsa mi dedo en el sentido opuesto ¿bien? esa es la tercera ley de Newton a toda fuerza a toda fuerza se ejerce una fuerza de la misma magnitud pero el sentido opuesto ahora algo que debemos entender que hay desde la velocidad b o a partir de la velocidad b es que el cambio tiene dirección y sentido tiene magnitud dirección y sentido que es la punta de la flecha y estos son vectores o cantidades vectoriales y como la velocidad en el caso de la caída en el caso del lanzamiento tiene magnitud dirección la pelota va hacia allá no hacia acá no sería bonito que la pelota viniera en el sentido opuesto ¿bien? los vectores tienen magnitud dirección y sentido la fuerza de gravedad tiene magnitud dirección y sentido hacia allá la fuerza de mi mano tiene magnitud dirección y sentido en el sentido opuesto de la fuerza de gravedad si la fuerza de gravedad fuera mayor que la fuerza de mi mano entonces se movería hacia abajo si ambas fuerzas son iguales esto se mantiene en reposo ¿bien? entonces la próxima semana vamos a profundizar en el aspecto de los de la nave de los doctores para ver qué pasa con las fuerzas la fuerza de la nave de la nave de la nave Gracias.